El presidente del festival, amárrenlo, amárrenlo a William Zimaca. Es un desfile interminable de compositores y de canciones. En Urrola, canta Arjona de la siguiente forma. Porque es que las mujeres nos enseñan a amarlas, a adorarlas, a quererlas, pero cuando se van, no nos dejan dicho cómo hay que hacer para olvidarlas. Y viene el dilema eterno del hombre, hay corazón si te vas. Estamos frente a frente los dos, y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí, Y aún no me quieres, y ahora vengo a despedirme porque ya, todo ha sido imposible. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor no te interesa, Y es mejor que por fin reconozca lo que soy, y me aleje de ti. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor no te interesa, Y es mejor que por fin reconozca lo que soy, y me aleje de ti. Corazón, si querés no mueres, corazón por tu amor decido, Y el amor se le pasa el tiempo, no quiero quedarme solo en el camino, Y me llanto es que me da miedo, y me da como el ave, que se fue sin nido. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Porque confieso que esto es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe enlojar Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe enlojar Corazón, si querés nos mueve Corazón, por favor, rechilo Y el amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Que no eres como el ave que se ha presidido Ay, corazón Ay, corazón Si te vas Enséñame cómo te olvido Ay, corazón Si te vas Enséñame cómo te olvido No quiero No quiero No quiero No quiero Gracias.